Para todas las mamas, allá en el cielo, en especial para ti Rosa Madre mía, gran mil gracias porque tu me distece Madre mía, no te sepas que jamás te olvidaré Esta imagen la llevo grabada en el fondo de mi corazón Un recuerdo que es lo más sagrado, lo guardo con todo mi amor Si por mí me he llorado, ahora lloro yo por ti Hoy que estás aquí en el cielo, corre el favor y cuida de mí Tus lágrimas han derramado, madre mía te pido un perdón Ya que triste en el mundo he quedado, no me faltes con tu bendición Tus lágrimas han derramado, madre mía te pido un perdón Ya que triste en el mundo he quedado, no me faltes con tu bendición Música Si por mí me he llorado, ahora lloro yo por ti Hoy que estás aquí en el cielo, corre el favor y cuida de mí Tus lágrimas han derramado, madre mía te pido un perdón Ya que triste en el mundo he quedado, no me faltes con tu bendición Tus lágrimas han derramado, madre mía te pido un perdón Ya que triste en el mundo he quedado, no me faltes con tu bendición Música Música Música